autoridades del buen gobierno sandinista junto a una delegación de la federación de rusia desvelaron el busto del cosmonauta ruso yuri gagarín en una ceremonia que se llevó a cabo en el parque de la paz en managua estamos conmemorando nuestra relación fraternal en el marco de la develación de un héroe de la humanidad un héroe que nos dio la unión soviética y que mantenemos viva en la memoria en la federación de rusia yuri gagarín el primer hombre en el espacio el primer ser humano que nos llevó más allá nos hizo soñar ver al horizonte y al futuro con esperanza ver la capacidad del ser humano de poder alcanzar esos logros que parecían inalcanzables que parecían sueños que pueden ser una realidad pero que además nos traen beneficios directos prácticos en la vida diaria del ser humano a través de las tecnologías satelitales el uso de las tecnologías en el espacio con fines pacíficos para mí es un gran placer saludarles en esta linda semis ceremonia de la revelación del busto de yuri gagarín un ciudadano de nuestro país que hace 60 años salió el primero al espacio ultraterrestre y se convirtió en primer hombre hombre de la humanidad en el espacio ultraterrestre eso ocurrió el 12 de abril de 1961 y por eso este año es especial y decidimos presentar la iniciativa de abrir aquí entonces de velar el busto de yuri gagarín con su salida al espacio ulterior inició la nueva era la era de altas tecnologías del desarrollo desarrollo más rápido de la ciencia de educación y de conquista pacífica del espacio cósmico me cuando yuri gagarín volvió al espacio yo tenía la edad de dos años y un poquito más claro que a esta edad claro que a esta edad uno no es capaz de entender claramente qué es lo que pasa en el mundo adulto y cuando nosotros estábamos jugando en el patio todos los chavales y los adultos nos decían al quien salía de primero y avanzado en todo les decía tú eres como yuri gagarín yo si quería siempre ser gagarín tú es 1 yo quería ser el primero no uso puso yo ponía un pérdiz colo esto yuri gagarín en este chile que el autor y policial costmos más luego cuando ya estaba por ingresar a la primaria yo entendí quién era yuri gagarán que era la persona que primero fue al espacio todos nosotros lo que tenemos alguna edad en nicaragua de una u otra forma conocimos algo de yuri gagarín en este año como ya se ha dicho por el hermano embajador se cumplen 60 años de la hazaña del como nauta y piloto que aquel 12 de abril del 61 sería el primer ser humano en viajar en la cápsula boston one o boston 1 al espacio exterior esta hazaña marcó un antes y un después en la historia espacial de la humanidad ya que abrió la puerta de los confines terrestres para comenzar la exploración humana del espacio también se demostró la gran capacidad y avances científicos tecnológicos ya que este es éxito a este éxito antecede un gran esfuerzo científico tecnológico y de investigaciones para hacer posible aquel histórico vuelo espacial y así en la continuidad de la búsqueda de tecnologías innovación y materiales para el avance de la exploración humana espacial estamos comprometidas y reafirmamos hoy nuestro compromiso para poner todo nuestro empeño en la construcción del nano satélite hemos dado ya los primeros pasos y vamos a continuar porque tenemos el respaldo decidido de nuestro gobierno el comandante daniel ortega y la compañera rosario y que contamos con ustedes con esa ese acompañamiento técnico y científico para que nicaragua continúe en esa ruta de prosperidad y de avance de la ciencia y de la técnica en beneficio de todo nuestro pueblo estamos en la búsqueda del buen vivir en esa construcción del desarrollo sostenible el desarrollo humano pero que sabemos que con ese acompañamiento de ustedes con esos altos conocimientos científicos y técnicos nos van a permitir a nosotros también que nuestra comunidad científica avance Yuri Gagarin fue un cosmonauta y piloto soviético que se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior logrando un importante hito en la carrera espacial su cápsula Vostok 1 completó una órbita de la tierra el 12 de abril de 1961 el presidente del banco central de Nicaragua compañero Ovidio Reyes presentó el informe de estado de la economía y perspectiva de octubre de 2021 donde expuso cifras alentadoras en todos los indicadores para la economía del país en el mes de marzo habíamos presentado nuestro primer informe en esta ocasión estamos realizando una revisión de nuestras estimaciones y todo nos hace indicar que la revisión que hemos estado realizando ahora viene hacia arriba dado de que la economía como un todo ha estado reaccionando muy bien durante todo el año el comercio ha crecido, las exportaciones han crecido, la inversión está creciendo incluso también las importaciones como resultado de la reactivación de la demanda que se ha visto impulsada por muchos factores lo primero es que en el contexto actual ya la vacunación está avanzando y eso ha hecho que las expectativas mejoren pero también las economías como las economías industriales y economías emergentes están creciendo a tasas significativas del 6% Nicaragua pues forma parte de ese entorno nuestras exportaciones han aumentado y eso ha impulsado una mayor producción y una mayor demanda entonces nosotros creemos que para este año que al inicio habíamos esperado nosotros un crecimiento de entre un 3 y medio y 4 y medio por ciento 2 y medio y 3 y medio por ciento luego lo revisamos hacia un crecimiento de entre un 5 y un 7 por ciento en esta ocasión estamos hablando de un crecimiento de entre un 6 y un 8 por ciento también estamos haciendo un ligero ajuste en la expectativa inflacionaria ya que los precios de los combustibles están impactando en el mundo entero y están aumentando los costos de los insumos hay muchos problemas en las cadenas de suministro que han aumentado los costos de transporte aunque en el mundo y también en Nicaragua se percibe como un fenómeno transitorio En el marco de la Semana Nacional de la Ciencia el CONICID, el Consejo Nacional de Universidades CNU y el INATEC realizaron el noveno Congreso Nacional de Tecnologías Educativas Tecno-Edu21 con el lema Impacto y Oportunidades de la Tecnología Educativa en Situaciones de Emergencia Bueno, en principio están participando todos los sistemas educativos y están participando también instituciones de gobierno instituciones de Estado que tienen que ver con el tema de la tecnología educativa o con la transformación digital que tenemos que entenderla cada vez más como un medio mediante el cual las personas puedan informarse pero no solamente información sino formación formación educativa, formación académica, formación investigativa como un poderoso medio que nos permite a nosotros seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir investigando seguir haciendo crecer a la persona pero también hacer crecer a las comunidades El impacto que queremos dar a conocer el día de hoy es como el impacto de la tecnología ha ayudado a situaciones de pandemia a conllevar la continuidad educativa como va a parecer de que tenemos ciertas pandemias como la del COVID la educación no se ha detenido y hemos continuado aprovechando las tecnologías en este caso la parte de aulas virtuales, plataformas interactivas, trabajo colaborativo a través de diferentes dispositivos electrónicos Sobre todo en el contexto actual que nos encontramos de la pandemia creo que es algo muy importante, es un congreso muy importante ya que debido a la situación que estamos viviendo esta actividad nos permite conocer la utilidad y la importancia que tienen las plataformas y las herramientas de learning de la tecnología educativa para así implementarla en la educación sobre todo, que es lo más importante además como diseñadora gráfica bueno, yo tengo una clase que se llama didáctica en donde nos enseñan todas las herramientas educativas que podemos implementar Los participantes son estudiantes de las carreras de informática educativa diseño gráfico y multimedia, innovación y emprendimiento además de invitados docentes TIC de Masaya, Managua y Granada docentes de aulas e instituciones ONG que aportan en el área de la tecnología educativa La limpieza, seguridad y remozamiento ya está garantizada en los cementerios de Managua como una orientación del buen gobierno de cara al 2 de noviembre Día de los Fieles Difuntos Fecha en que todas las familias nicaragüenses realizan la visita para acompañar, recordar a sus fieles difuntos Como Alcaldía de Managua tenemos siempre el compromiso de brindar toda la infraestructura que se encuentra en nuestros cementerios municipales que estén con todas las condiciones listas para recibir a todas las familias Aquí el día de hoy estamos en el cementerio Puertas del Cielo en el barrio Milagro de Dios Este corresponde al distrito 5 de Managua Este cementerio fue fundado en el año 2004 19.600 lotes tenemos en este cementerio 16 manzanas Un cementerio el cual ya ha sido clausurado ya no cuenta con más espacio Sin embargo para el 2 de noviembre nosotros tenemos la gran responsabilidad de esperar más entre 10 y 15 mil personas que vienen a visitar cada año a sus deudos que tienen aquí en este cementerio Señalo que también se habilitan condiciones para el lavado de manos instando al uso de mascarillas, distanciamiento como parte de las medidas de seguridad ante la pandemia La salud es un derecho universal el cual gozan las familias de Nicaragua y eso ha quedado evidenciado con la jornada de vacunación voluntaria contra la COVID-19 donde el gobierno ha dispuesto de las vacunas necesarias a todos los rangos de edades desde los dos años de edad los adultos mayores, embarazadas, puérperas y lactantes Nos encontramos el día de hoy en el Centro de Salud Carlos Rugama continuando con la jornada de vacunación contra el COVID vacunando a niños desde los dos años hasta personas de la tercera edad, embarazadas y lactantes Estamos en un ambiente de fiesta, de celebración, de alegría ya que nuestro buen gobierno ha restituido un derecho más de nuestra población adquiriendo estas vacunas para mejorar lo que es la salud de nuestra población ¿Cuál es el tipo de vacunas que están aplicando ustedes? Estamos vacunando niños de dos años hasta los 11, de 12 a 18 adultos, lactantes y embarazadas ¿Cómo ha sido la convocatoria en este sector? Hemos tenido una gran afluencia de la población de todos nuestros sectores no solo nos encontramos en este centro de salud también en los puestos médicos Salomón Moreno y René Polanco invitamos a toda nuestra población de todo Nicaragua a acudir a todos los puestos de salud a todos los centros de salud que cuentan con esta vacuna para la mejoría de nuestra población Vine con mis hijos una tiene 10 ay no, todo lo voy a decir 8, 9, 4 y 3 y a toditos los vacuné ¿Qué te parece esta jornada? Pues gracias a... Está bien, pues eso es bueno porque nos cuidan a nosotros y a los niños y yo pues no quiero que mis niños se me enfermen ¿Cómo te han dado a los padres? Pues de que confíen de que primeramente confiamos en Dios, ¿verdad? porque si Dios dio la eficiencia es para que nosotros hagamos ese paso Nos va a ayudar demasiado nos va a ayudar a prevenir esta enfermedad a las demás embarazadas Pues que no tengan miedo que es algo pues que nos va a ayudar y va a ayudar a nuestro bebé también a que no nos enferme a nosotras no nos enferme a ellos Que vengan para que eviten cualquier contagio y que usen mascarilla y siempre suelco el gel que lo mantengan al día ¿Te han tratado bien? Sí, gracias a Dios Pues me han pasado directamente ahorita para que revisarme también a mí y que todo esté bien ¿Qué te hicieron? ¿Te tomaron la presión? Sí, todo me tomaron la presión a la bebé me la revisaron para ver que estuviera bien y después me trajeron a vacunarme Así es yo les aviso, ¿verdad? y les comunico a las madres que sean unas madres responsables y que cuiden la salud de sus hijos porque este es un bienestar que el gobierno primero dio y después el gobierno que está dando para los niños y protegiendo la salud de cada uno de nuestros hijos El proceso de vacunación se extenderá durante los días sábados y domingos de tal manera que la población no se quede sin aplicarse su vacuna correspondiente Gracias por inyectarme así yo me puedo cuidar mi salud por el gobierno hicieron esto para nuestra salud Gracias Amor y paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!